Un nuevo concepto inicia ahora, Milicia Tejana Pasión por la música tejana San Luis Potosí, Monterrey, Estados Unidos y Senado Milicia Tejana Ahí va un corrido de un camarada Que le decían, el Chucorrey Cuando era joven, se entacuchaba Todos decían, mira ahí va el rey Porque la ropa que se ponía Era de seda o de satín Muy arreglado y muy peinado Era su orgullo de ser el catrín Por todo el norte lo conocían Bailando siempre era el campeón Traía mujeres en todos los barrios Y su lawrider de lo mejor Fue el traficante número uno Porque a la cárcel nunca cayó Serían los rezos de su madrecita Que lo acompañaban en su corazón Se la llamaron a Cuarto México Se la arrimaba Siempre en los bailes Con las chamacas en el PA Y los chavalos bien aguitados Al ver sus chavas con el Chucorrey Nunca faltaba algún celoso Que lo esperaba para pelear Nos rangaba No era cobarde Y les ponía la bomba a andar Ya me despido Con este verso Del camarada El Chucorrey Mientras el IVA Sigue bailando Nunca se olviden Del Chucorrey